En la quietud de mi oración Solo a ti busco Señor En mi aflicción yo clamo a ti Tu sanidad y tu perdón Busco tu amor, tu gran amor Cuando la angustia llega a mí De rodillas ante ti Te adoro mi Señor Con todo mi corazón Que libertes con tu amor Con tu gracia mi Señor Solo en ti libre soy En tu nombre hay poder Sanidad, liberación Ya no hay enfermedad Ni tristeza, ni dolor Toda cadena Él rompió Todo lo hizo por su amor Con tu gracia libre soy Con tu gracia libre soy Oh, 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 oh Oh Jesús tú eres mi Rey En tu nombre venceré La cadena se rompió Por tu gracia libre soy Jesús eres mi Señor Gracias por darme tu amor No tengo con qué pagar Todo ese inmenso amor Por eso gracias te doy Mi amado Salvador Ante ti me rindo hoy Mi precioso Salvador No hay cadenas ni temor Por tu gracia libre soy Me sanaste mi gran Dios Y me diste tu perdón ¿Cómo puedo yo olvidar Todo tu inmenso amor? Tu inmenso amor En tu nombre hay poder Sanidad, liberación Ya no hay enfermedad Ni tristeza, ni dolor Toda cadena Él rompió Todo lo hizo por su amor Por tu gracia libre soy Oh, oh Jesús Tú eres mi Rey En tu nombre venceré La cadena se rompió Por tu gracia libre soy Jesús eres mi Señor Gracias por darme tu amor No tengo con qué pagar Todo ese inmenso amor Por eso gracias te doy Mi amado Salvador Ante ti me rindo Mi precioso Salvador No hay cadenas ni temor Por tu gracia libre soy Me sanaste mi gran Dios Y me diste tu perdón Cómo puedo yo olvidar ¿Cómo puedo yo olvidar Todo tu inmenso amor? Tu inmenso amor Tu inmenso amor Tu perdón, ¿cómo puedo yo olvidar?